¿Cómo están amigos? En esta ocasión les quiero mostrar la manera de cómo hacer un hard reset a una tablet china de 7 pulgadas. Es una tablet, un modelo relativamente común, la que tiene toda la botonería a los costados. Ok, como podemos ver esta tablet está bloqueada, no tengo forma cómo ingresar al sistema. Entonces, para poder resetearla, lo primero que hay que hacer es apagarla. Ok, una vez que la tenemos apagada, lo que vamos a hacer es presionar los dos botones de volumen. Como pueden ver, aquí están los botones de volumen. Se presionan y a la vez se mantiene presionado el botón de power. Esperamos que encienda. Y soltamos. Como pueden ver, ya apareció el logo de Android en modo de recuperación. Sin embargo, para muchas personas es muy difícil encontrar luego cómo hacer para que aparezca el menú de restauración. Ok. Por lo que pareciera que esta tablet no tiene modo de hacerlo en hard reset. Sin embargo, la combinación que les voy a mostrar es la que funciona en la mayoría de las tabletas que no muestran de forma inmediata el menú de recuperación. Lo que tienen que hacer es presionar el botón de power una vez y luego presionar el botón de volumen alto una vez. Aún no le he presionado, pero quiero que vean. Presiono una vez y luego presiono una vez el botón de volumen hacia arriba. Vean. Uno, dos. ¿Ven? Apareció. El botón está un poco defectuoso. Sin embargo, esa es la combinación que funciona. El botón de power y luego el botón de audio hacia arriba. Y inmediatamente después aparece el menú de restauración. En este caso lo que vamos a hacer es restaurar todo el sistema. Y para ello le damos a dar en la opción. Wipe data factory reset. Ok. Para movernos en el menú utilizamos los botones de audio. Y luego seleccionamos con el botón de on off. Ok. Nos aparece este siguiente submenú. Y seleccionamos la opción delete all. Ok. En este momento la tablet ya está haciendo el formateo. A modo fábrica. Restaurando a modo fábrica. Luego vamos a dar un wipe a la memoria caché. También lo seleccionamos con el botón de on off. Y finalmente seleccionamos la opción de reboot nuevamente con el botón de encendido. Y ya tenemos en este momento la tablet completamente reseteada a modo fábrica. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden que este procedimiento lo pueden realizar en cualquier tableta Para poder restaurar la información en el caso que el Android se encuentre defectuoso por virus Si es que no tienen la ROM disponible para poder actualizar mediante software Esta es una de las maneras de restaurar o reparar una tableta que se encuentra con daños en el sistema Gracias por ver el video Y como ven, el sistema se encuentra completamente restaurado y funcionando. Ok, amigos, eso es todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima.